De vuelta en N Meridiano, seguimos con esta interesante entrevista con Fiquito Vázquez, Secretario Nacional de Organización del PRD. Fiquito, hablábamos del impasse que hay con el tema de que el Comité Ejecutivo no se reúne y atraso en los procesos internos. Entonces yo te pregunto, ahora para la elección de las autoridades y de los candidatos, ¿qué método tú piensas que se debe utilizar? Mira, yo creo que de los cuatro métodos que hay, el partido debería utilizar el padrón semiabierto. ¿A qué consiste el padrón semiabierto? Bueno, los militantes nuestros del partido y los que están inscritos en el padrón de la Junta, que no estén en ningún partido. Más o menos lo que hizo el PLD ahora, el año pasado, que ellos denominaron su consulta. O sea, algo parecido así, porque eso te da cierta legitimidad del partido, más apertura. Y involucramos a sectores que pueden tener simpatía por el partido, pero que no son militantes. Entonces ya la sociedad requiere la mayor apertura posible para su dirigente y que la gente se sienta representada, se sienta parte de las decisiones. Eso va a ser un debate porque tú sabes que la ley que ha sido un avance, el tribunal le ha dado mucha funda, el tribunal constitucional, pero algo es algo. Esa ley creó una figura que le evita muchos problemas a los partidos, que es la comisión de elecciones. ¿Tú te acuerdas que en todos los partidos el primer tema, el primer conflicto era elegir la comisión organizadora? Porque todo el mundo tiene todas las partes que tienen el control de esa comisión. Ahora ya no, ya esa comisión, ese mecanismo de elecciones, que se llama comisión de elecciones, está en la ley. Entonces sus integrantes es por cargo interno, organización, electoral, educación, juventud, mujeres, o sea, que lo que participan en la composición de lo mismo no tiene que ver con figuras, sino con cargos. Entonces ya eso facilita el tema. Entonces la primera discusión con el cronograma de la ley y los estatutos es esa primera instancia, la comisión de elecciones. Entonces evalúan las diferentes opciones, entonces se toma una decisión y ahí se convoca entonces la comisión política, se lleva el informe, con lo que va a ser el PLD ahora, se lleva el informe y la comisión política decide si acepta o no la sugerencia, la propuesta de la comisión de elecciones. Pero yo lo que creo, porque obviamente es una cuestión muy vinculante, el problema del partido es el papel, el rol que nosotros vamos a desempeñar en las elecciones de febrero y de mayo. Entonces por la misma tardanza, por la falta de time, como dicen los americanos, por la falta de tiempo, que nosotros no hicimos la cosa como mandaba la lógica y lo hicieron los otros, el PRD no va a estar en capacidad electoralmente hablando, doloroso decirlo, pero yo creo que la crítica y la autocrítica tienen que ser parte del nacional político del dirigente. O sea, el PRD no está en capacidad, lleva una candidatura presidencial, en el 2024, porque ya estamos en marzo, a meses de selecciones, y no es verdad que el PRD se va a poder recomponer. Ya que todo se vilumbra que van a haber tres grandes frentes electorales. El frente del PRM, que ya tiene varios partidos que pululan en esa acción, el Frente de la Fuerza del Pueblo, con Leónel, todo el mundo dice que va a ser su candidato, y el PLD. Van a haber otras candidaturas, posiblemente Minutabar y Mirabal, Guillermo Moreno, y parecán dos o tres gente más. Pero todo el mundo sabe que desde el punto de vista de correlación de fuerza y de posibilidad electoral, el poder va a estar en uno de esos tres frentes. Bueno, entonces, lo primero que hay que definir es la perspectiva de si hay o no hay segunda vuelta. Ahora, de mi lectura que yo tengo de la coyuntura actual, el presidente Luis Abinader está en primer lugar, lo que yo entiendo. Creo también que no tiene el 50%. Creo que no tiene el 50%. Creo que Leónel está en segundo lugar, y Luis Abinader le lleva una cantidad considerable de puntos. Y en tercer lugar, la Abel Martínez. Aunque parezca contradictorio, el PLD está mejor posicionado que la fuerza del pueblo. Y el PLD es una maquinaria electoral y política. Leónel está formando su partido. O sea, Leónel tiene el peso él, el peso específico. Trae veces el presidente. Es también el que tiene mayor tasa de rechazo de los tres. Ahí tiene Leónel. Precisamente por el ejercicio del poder que te da y te quita. Pero te quita más de lo que te da. Porque tú resuelves el mismo problema que lo que tú dejaste pendiente. Es una cuestión elemental. Pero el Amario Leónel tiene sus condiciones personales, particulares. Es un articulador, tiene capacidad de mandar mensajes. Pero ese es el cuadro que hay. Entonces, ¿qué tiene que hacer el PRD? Porque nosotros tenemos dirigentes. Hombres y mujeres que apieran a alcaldes, que apieran a diputados, que apieran a regidores, que apieran a vocales, directores de distritos, compañeros muy buenos. Bueno, dirigentes comunitarios, dirigentes deportivos, dirigentes religiosos. Entonces, los dirigentes, nosotros, debemos crear las condiciones. Primero, para que el partido se preserve. Y el partido haga un buen desempeño, tanto en febrero como en mayo. Segundo, proteger a nuestros dirigentes. Que tengan posibilidad, que tengan condiciones, de que una plataforma de coalición electoral, ese liderazgo que ellos tienen local, se convierta en renta electoral. Porque con el PRD solo, no es verdad. Que nosotros vamos, si ganamos tres o cuatro alcaldías, es mucha. Como está la situación. Entonces, yo propongo, nosotros como corriente renovadora del PRD, somos partidarios, que el partido vaya a una alianza política electoral. Una alianza que obviamente tiene que ser definida por números, por afinidad, pero sobre todo, que sean los organismos competentes del partido que definen esa alianza. Porque nosotros hicimos dos alianzas con el PLD. La del 16, que fue una alianza correcta, porque el PRD venía de una división, y obviamente el PRM se llevó la mayoría de la estructura del partido. Esa es la verdad. Entonces, el PRD tenía una obligación coyuntural de una alianza que había que hacerla con el PLD. Se hizo. La segunda alianza era discutible. Había que analizarla. Lamentablemente, el compañero del partido, por su manera de manejar la organización, no le dio importancia a eso. Incluso, yo tengo información de que el PRM, vi a su candidato en ese momento, que era Luis Abinadel, actual presidente de la República, le hizo una propuesta al PRD, formal de alianza. Y el compañero presidente del partido no llevó eso al partido. O sea, no convocó a la comisión política para discutir esa posibilidad. Entonces, pero ahora sí, más que en el 16, el PRD está obligado a una alianza política electoral. Pero tiene que ser el resultado de la decisión del organismo competente. Porque ya nosotros no vamos a permitir que el PRD se comprometa política y electoralmente sin que sea sustentado por los organismos competentes. Entonces, nosotros hemos estado impulsando eso. Nosotros estamos recorriendo el país permanentemente. Bueno, hoy yo voy para La Vega a una reunión con la dirección. El domingo tengo también reunión. O sea, que nosotros tenemos una agenda permanente. Y estamos trabajando en dos direcciones. En el proselitismo, buscando a los delegados para la convención establecida y orientando sobre el proceso general, que es lo que es más importante, en definitiva, tanto la elección de febrero como con la elección de mayo. Fiquito, el tiempo se nos agotó. Tremendo. Bueno, muchas gracias, hermano. Tremendo. Un saludo a Talia, mi amiga. Ah, amiga suya, ya lo digo. Ella tiene que ser parte de este equipo. Finaliza por esta semana en el Meridiano. Nos vemos el lunes, por supuesto. Y hago una presencia del general, don Freddy Sandoval. Hasta entonces. ¡Gracias!